Me dijeron que puedes reaccionar a este, ¿no? Para los haters, by Willy Craft Es alguien que está aquí en el chat Vamos a ver qué tal ¿Qué? ¿Está tomándose su tiempo para empezar? Gracias, Zana, Zana Gracias, Zana Gracias, Zana Gracias, Zana Gracias, Zana Ok, está tomando respiro Me engañaron Me criticaron, me uñaron Pero acá sigo ganando Hablaron a mi espalda Me subestimaron, me manipularon Por una broma se marearon ¿Cómo canjear los sonidos? Con los puntos del canal, te van dando puntos, eh Tal vez no sé rimar Pero tú ni sabes el significado De lo que es rimar Tienen envidia porque tengo a más gente Más de 600 subs Yo crezco con los views Bullets en lo que quieran desterrar Ustedes ni siquiera saben componer La luz muy llave La envidia te corroe, te venena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no Ya ríes, te negaste ¿Qué le haces arriba? Diciendo me pobre Un manco en los juegos Mejor vete al espejo ¿Ya te viste? Muy triste Porque nadie te hace caso Ni en tu casa Crees en amigos Parecen hostigos Tu amigo Rodrigo Te pone un castigo Así que no me subestimes Yo sé que son puro chismes Mira a tu alrededor Nadie te da una pizca de importancia ¿Y sabes por qué? Porque ya conocen tu ignorancia ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Tú que no eres así! ¡Hijo de su piche madre! Sigue cagueando los sonidos, cabrones ¡Ahí está el rapsote! ¡El Willy!